Hola, hola amigos, bienvenidos a Ari Training, feliz martes para todos, gracias como siempre por ver mis videos y por tanto apoyo. El día de hoy vamos a hacer full body, vamos a fortalecer todo el cuerpo, como siempre vamos a hacer 4 rondas, 10 ejercicios con 20 repeticiones. Para este entrenamiento de full body solo vamos a necesitar un tapete de yoga y mancuernos. ¡Suscríbete al canal! 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 Hemos terminado esta rutina de Full Body! Espero que les haya gustado y por supuesto que les funcione para que entrenen en sus casas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! martes.